aumentaron mis sueños y ambiciones. Y más tarde, todas esas historias que a veces no quiere uno aceptar o aún duele desde el ego, me han permitido escribir, porque escribir es sanar y ayudar. De los siete libros que Aurelia ha escrito, creo que este libro, Cómo salir de una pecera, es algo autobiográfico, pero de una forma metafórica. Hay personajes ficticios y muchos de esos personajes, pues Aurelia ha pasado en su vida, familiares o cercanos. La diapositiva de aquí quiere decirte que sanar es escribir y sanar también es ayudar a otros. Esta es mi familia, hace cuantos años, añazos. Yo soy la niña de Rosado, soy de padres comerciantes, ellos se dedican full comercio ahora. Y en ese tiempo, hasta los 22 años que vivía con ellos, nos levantábamos a las 3, a veces a las 4 de la mañana, para ir al mercado. Ya estábamos fuera de cama, todos. La mayor a veces hacía desayuno, la otra ayudaba a papá, la otra hacía limpieza. Siempre mamá y papá nos han, juntos los tenían, porque eso es lo que habían aprendido sus papás. Y nos íbamos a trabajar al mercado y el primer punto que quiero comentarles es que estoy muy agradecida con mi familia, con mis hermanos, con mis padres. De papá aprendí ser responsable, ser muy puntual, porque para él hora es hora. El orden, la limpieza, el ahorrar el dinero. Lo que aprendí de mamá es la sabiduría, sus consejos. Ahora como adulta, pues sé que son las mejores. Así mismo de mamá aprendí vender, gastar el dinero, siempre decir la verdad, porque a mamá no se le podía mentir. Ella te descubría. Y hasta que digas la verdad, ahí estaba, ahí estaba. También me enseñó el servir, el don de servicio. ¿Qué? Aquí estamos cuatro hermanos, Carmen, Magda, Hernán. Él es Hernán. Es como que Carmen y Magda siempre estaban juntos. Aurelia con Hernán, como eran casi de la edad, pues jugaban. Siempre estaban juntos con mi hermano. Él actualmente está en México. Y después de 15 años, nace un hermoso bebé. Él es Ricardo. Nace el año que Aurelia termina sus estudios secundarios. Esta foto de aquí es el día de mi graduación. Él fue mi pareja. Aquí es cuando tiene un año que te transmite entusiasmo. Entusiasmo es Dios en Teus, Dios en ti mismo. Es muy alegre, es positivo, es trabajador, ama la tecnología. Es un niño que ha nacido en esa era del 2006 y con él nació también la tecnología. Aquí tiene siete años y cuando presenté un libro en América Televisión de Huancayo, pues me acompañó. Él ahora es como que mi mano derecha de todo el proyecto de Mujer vive en Prosperidad. ¿Por qué él hace los anuncios, las imágenes, las portadas? Porque eso es lo que sabe, ¿no? Y aquí es la última foto. Ya está jovencito. Ya tiene 15 años. Y es un hermano muy hermoso. ¿Qué más? La segunda parte que te quiero compartir con la historia de Aurelia es siempre de la mía extra. Sé un ser extraordinario. Haz un extra, porque eso es lo que nos hace diferentes. Soy socióloga de profesión. Estudié en la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la ciudad de Huancayo. Ser socióloga es ser un científico social que investiga las causas de los problemas y evalúa y propone soluciones a través de proyectos, de ordenanzas, de programas sociales. Y recuerdo que el día que ingresé a la UNSP, el primer día ya de cachimbo para poder estudiar, me encontré con una amiga y ella me dijo, ¿vas a estudiar sociología por vocación o por ocasión? Me dijo. Y yo le dije, por vocación. Ok, perfecto, me dijo. Entonces, a partir de hoy eres socióloga, compórtate como tal, me dijo. Y lo que me dijo ella ha permitido que me involucre en las actividades sociales. Esta foto que ven aquí es el primer año. Bueno, trabajé con una ONG como es Punto J, Punto de Encuentro de Jóvenes y Adolescentes. Dábamos charlas a escuelas de padres a adolescentes, todo lo que es salud sexual reproductiva. Así mismo, él es el licenciado Soto. Esa foto es un recuerdo del Ministerio de la Mujer. Siempre con mis amigas. Siempre hablamos cuatro o cinco. Son compañeras de la universidad. Y con ellas hacíamos charlas, encuestas, entrevistas para prevenir la violencia familiar en el departamento de Junín. Ha sido los cinco años que he estado en el ministerio. Me ha permitido conocer de cerca ese rostro femenino que muchas mujeres en algún momento de su vida pasan, como es la violencia. En aquel entonces no entendía, pero ahora desde la programación neurolingüística entiendo que son patrones mentales, mentales, son creencias que le sostiene a la mujer en ese ámbito. Esto es un proyecto, el proyecto de fiscalización a nuestros congresistas. Aquí estamos en el Congreso de la República, así mismo con otras compañeras. Aquí estamos con la ONG Forum, que hemos trabajado todo sobre migración. Aquí estamos en la beneficencia de la mujer trabajando con niñas que han sufrido violencia sexual o física y tienen bebés menores. Así mismo, la carrera me ha permitido hacer prácticas en la municipalidad de Chilca, del distrito de Chilca, y trabajar con personas con discapacidad. Esto es una formulación de proyecto, un encuentro de sociólogos de América Latina. Esta foto es cuando tenía 19 años. Fue por primera vez que Aurelia llega a Lima al hotel José Antonio, un hotel muy bonito. Y la señora que está aquí con una sonrisa es la ministra de Educación de México. Y los demás son sociólogos de otros países, de otras ciudades. Ahí comprendí el rol de ser socióloga, es buscar soluciones a nivel macro. Y aquí estamos con algunos colegas de la universidad. Es decir, comprendí como universitaria que el 79% para hacer lo que tú quieres ser es 79% acción y 21% teoría. Todo lo que Aurelia aprendió fuera de la universidad le ha permitido pasar muy rápido los cursos. Porque decía diseño de proyecto, Aurelia ya sabía porque eso había aprendido en las ONGs diagnóstico. Ya lo había aprendido afuera. Y ya en el noveno, en el décimo octavo, noveno, ya era más práctica. Y era muy hermoso porque a veces no daba examen y ya tenía mi nota porque ya en la práctica había desarrollado esas habilidades. Ahora quiero compartirles este poema de Walt Disney que dice así. Y así después de esperar tanto un día como cualquiera, otro decidí triunfar. Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo misma buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución. Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mis propias debilidades. Y en estas está la única y la mejor forma de superarlos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar. Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. Me dejó de importar quién ganara o perdiera. Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. Aprendí que lo difícil no es llegar a las cimas, sino jamás de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es tener derecho de llamar a alguien amigo. Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento. El amor es una filosofía de vida. Aquel día dejé de ser el reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a ser propia, tenua luz en este presente. Aprendí que nada, de que nada sirve ser luz y no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día decidí cambiar tantas cosas. Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerle realidad. Desde aquel día no duermo para descansar. Ahora simplemente duermo para soñar. Es un poema de Walt Disney que me inspira para seguir y disfrutar el camino. Y con ella viene este tercer paso, la importancia de la decisión de Aurelia. Esta es una foto cuando me capacité con Kim Kiyosaki porque quise estudiar un poco más a profundidad la educación financiera. Porque no es cuánto ganas, es qué haces con ese dinero. No es el profit, no es la venta bruta, sino es el profit con la que te tienes que quedar. Y es así que en mi vida, en la vida de Aurelia, hubo tres decisiones importantes. Y desde programación neurolingüística, la decisión más importante es las creencias, es las decisiones y convicciones espirituales. Y una de las decisiones principales es en quién creo a nivel espiritual. Pues creo en un Dios vivo. Y en Jeremías 33.3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando comprendo que la mente de Aurelia y la mente de Dios, de ese creador, es uno, he visto y he sentido y he experimentado que la vida es fácil, las puertas se te abren, se te cierran también, pero no te afanas de abrirlas, simplemente disfrutas. Y conocerle a Jesús de una forma más cercana para Aurelia ha sido a través de un curso de milagros. En su adolescencia, sus papás le enseñaron ya como adulta a través de la Biblia, pero en estos últimos tiempos ya un curso de milagros me ha permitido conocer a ese Dios vivo y amoroso. Otra decisión muy importante en la vida de Aurelia ha sido a qué me dedico. ¿A qué me dedico? Porque es la actividad que tú vas a dar para servir a la humanidad y es hacer negocios con propósito. Seguir negocios con propósito. Tener negocios, empresas en línea ha permitido estar cerca con la familia de Aurelia, ha permitido ayudar de una forma masiva. Inclusionarme en los bienes raíces, mi propósito es que cada persona tenga un hogar hermoso, porque aquí los departamentos y que esa persona se sienta como en su casa. Y otra de las pasiones de Aurelia que se dedica es inspirar y hacer recordar a cada mujer que es próspera a través del Club de Mujeres Prósperas. Otra decisión muy importante en la vida de Aurelia es con quién comparte su vida. Y a lo largo de los estudios, a lo largo de comprender muchas herramientas, simplemente he comprendido que tu pareja es el reflejo tuyo, que es el mejor maestro espiritual que puedes tener porque te va a mostrar las partes oscuras. Y tú tienes que convertirlo en luz y para que eso funcione, tienes que cada día, Aurelia tiene que ser la mejor versión de ella misma para que pueda compartir eso con su pareja. Y es así, decidí compartir mi vida, mis sueños, mi economía, mi tiempo con un hombre maravilloso como es Vladimir. Entonces, esas son las tres decisiones importantes que Aurelia ha tomado en su vida, en quién creer, a qué dedicarse y con quién compartir su vida. Cuando digo, ¿a qué me dedico? Me dedico a hacer recordar a cada mujer que es próspera, tanto en el amor, en el dinero y en la salud. En Salmos nos dice que, amado, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu salud, tu alma. Y eso lo he compartido ahora como una filosofía de vida. ¿Cómo nace Mujer en Prosperidad? Nace con eventos presenciales en la ciudad de Huancayo. Esta foto es de mujeres que han decidido invertir en metas, porque las metas son las que te llevan de un punto A a un punto B. Tres de ellas son coach de esta promoción, terminaron sus estudios, uno en la Católica, otro en la misma Escuela Superior de PNL. Otra es empresaria, he visto su crecimiento bastante de esta mujer. Y así, cada mujer de esta foto tiene una historia. Y desde donde están, pues la agradezco, porque han sido las primeras que han confiado en Mujer vive en Prosperidad. Ahora, pues esta ya se lleva a nivel virtual. Asimismo, escribir, sanar y ayudar. Aurelia tiene siete libros. El primer libro, Yo empleado, no yo emprendedor, nace por esa importancia de emprender y ser dueño de tu tiempo, en coautoría de muchos compañeros que también les encanta escribir. ¿Qué hago si elegí mi pareja? Es donde te comparto ocho herramientas para poder disfrutar tu relación de matrimonio. El cómo ser exitosa son siete creencias exclusivamente de PNL para lograr el éxito. El éxito es lo que tú quieres ser. Y en busca de un marido son ocho llaves que abran el corazón de cualquier hombre que tú deseas y amas y puedas tener una relación desde la conciencia y no desde el apego. El libro de Cosmovisión del Centro Poblado de Luquia es como unas fiestas de costumbres tanto del Santiago y de la Bajada de Reyes, como lo hacen en Huancabelica, en el lugar que nací. Y el libro, Tu Felicidad es el Alimento del Mundo, es una recopilación de 27 historias de cómo ser feliz. Y uno de los libros que me encanta es, pues, Cómo Salir de la Pecera. En algún momento sé que tú te has sentido como una pecera cuando tenías problemas en el amor, en el dinero, en la salud. Y en este libro te hago recordar que tu hábitat natural es el mar. Tú puedes disfrutar de toda la grandeza que tu creador te ha dado. Y es así como nace Mujer Viva en Prosperidad. Otra cosa que a Aurelia le ha permitido tener su patrimonio, poder disfrutar su vida, son los negocios en línea. Inicié en el 2012 gracias a conocerle a mi novio saliendo de la universidad. Termino en el 2012 y en el 2012 inicio a emprender. Y aquí quiero compartirte siete puntos importantes de los negocios en línea. Una vez más, 79% es mentalidad. Ha tenido Aurelia que romper creencias porque viene de una familia que se levanta temprano, que trabaja en el mercado. Cuando fabricábamos habas, mis papás fabricaban habas. Y era un trabajo duro levantarte temprano, tostar, escoger, meter en costales, llevar a repartir a todo el mayorista. Pero cuando comienzo en los negocios en línea es mucho más sencillo. No haces fuerza. Estás sentado en tu computadora y trabajas. Gracias al internet, a Google y otras redes puedo comunicarme con el mundo. Y tu parte inconsciente de Aurelia le decía, pero esto es difícil. ¿Será cierto o será mentira? Mejor sigue haciendo lo que hacías. Sin embargo, el 79% de este tipo de negocios es mentalidad y 21% es la teoría y la acción. Tener un negocio en línea me ha permitido organizar mejor mi tiempo. Porque trabajo desde casa. No salgo de casa, simplemente es la oficina. Y todo el día estoy sentada. Y la alimentación, cuando trabajas en negocios en línea, es muy importante. La alimentación tiene que darte mucha energía porque trabajas con la mente. Para poder seguir en esta industria muy cambiante, siempre he estado invirtiendo en Mastermind, en una educación continua porque cada vez cambia. Inicie con Clickbank, con AdSense, con CPA, ahora es e-commerce. Primero fue internacional, ahora local. Porque las políticas de Google, de Facebook cambian. Entonces tengo que estar cada vez renovando, estudiando, actualizándome. Y para tener negocios en línea, también como cualquier otro negocio, requieres un mentor, una persona que ya ha logrado el resultado que quieres y te ayuda a recortar el tiempo. Además, este negocio en línea me permite planificar mi día. Cuando planificas tu día, ahorras tiempo. Y si ahorras tiempo, llega más dinero. Siempre para poder tener un negocio exitoso como lo presencial o físico, es trabajar en equipo, es trabajar con personas más inteligentes. A Aurelia siempre le ha gustado rodearse de personas muy inteligentes y capaces porque todos nacemos con un don. Y algunos que saben numerología ya saben esto, ¿no? Cada uno tiene un don, un propósito. Y sobre todo, cualquier tipo de negocio, lo que tienes que tener es educación financiera. Lo más simple, tu hoja de balance, ingresos, gastos. Estas fotos representan episodios muy importantes en la vida de Aurelia. Esta primera foto es la foto que por primera vez Aurelia salió al exterior, a Colombia. La señorita del centro es la representante de Norteamérica, de la empresa Clickbank, que es afiliados, así como Hotmart, pero en inglés. El de costado es Hernán, mi hermano, un amigo, el esposo de Aurelia y su cuñada. Entonces, esta foto representa que sin importar la edad que tienes, puedes iniciar en negocios en línea. Esta foto representa la abundancia de su mentor. Ellos son de Puerto Rico. Ala Liles y su esposa se dedican a CPA, tienen siete hijos. Y con todos sus hijos vino al evento también en Bogotá, en Cartagena. Y nos mostró su ticket de 5 mil dólares. En ese momento ha roto las creencias de Aurelia, que decir, tener hijos es responsabilidad, es no poder viajar. Y ellos con el ticket, con la vivencia, me han enseñado que sí, puedes tener los hijos que quieres cuando tienes negocios sustentados. Es muy sencillo porque hay personas que te ayudan y ellos se involucran. Ver a niños, había una niña de tres años que sube al escenario con su papá, agarra el micrófono, es también romper esquemas. Y ello, esta foto representa ello. Y esta foto es en México, el primer día que llego a la cumbre de prosperidad. Con el doctor Edmundo Velasco, es mi maestro, es una de las mentes más grandes para Aurelia en América Latina, de habla hispana, el mejor coach de los coaches de PNL. Porque vive una vida coherente. Él, cuando nos enseñó metas, decía, hace cuántos años, el 2000, hace cinco, seis años, y él decía, mi meta es vivir en Estados Unidos, en Denver, con mi esposa, y enseñar desde ahí PNL, pues ahora están en Denver, ¿no? Y siempre trabaja en mano con su esposa, con sus estudiantes. Y esta foto es cuando, como les decía, los negocios en línea siempre cambian. Hoy puede ser todo un negocio estable, cambia las políticas de Facebook, de Google, de las redes donde trabajas por Internet, y tienes que actualizar. Es así que cuando nos dedicábamos a AdSense, después de un día de 27 mil soles, cae a cero. Las páginas caen, porque Google hace todo, cambios de algoritmos. ¿Ahora a qué nos dedicamos? Y justo en Colombia, también en Colombia hubo un evento, que nos iban a enseñar, este CPA e e-commerce. Y fuimos a ese evento. Y el joven de aquí es mi maestro de e-commerce. Él es mexicano, pero vive en Estados Unidos. Y era el maestro que ganaba más, al día 7 mil, 8 mil, 10 mil, 35 mil dólares. Y ya había terminado el evento, y mi hermano dice, hay que llamarle, hay que decirle que nos dé un coaching privado. Porque así nos va a enseñar realmente. A veces cuando es un evento grande, es algo macro, pero cuando es coaching, uno a uno, se va a explayar. Y así tomamos con 5 mil dólares el coaching de él. Y era tan hermoso porque el joven se acercó, nos compartió cómo había logrado y qué era posible. Y llevaba un Rolex. Sé que los hombres aman los Rolex. Y tanto Hernán como Vladimir estaban, wow, tiene un Rolex. Y recuerdo que como estaban así tan emocionadas, le dije a Horacio, le dije, ¿me puedes prestar su reloj? Le dije, ah, sí, toman. Este reloj solo vale 9 mil dólares. Y dije, wow, un reloj de 9 mil. Y él nos decía, no es el precio del reloj. Con esto simplemente quiero decirte que si yo pude, tú también puedes. Y me alegra que me haya llamado y estamos aquí. Es eso que hasta aquí las cuatro fotos les puedo decir que siempre invierte en tu mente. Lo gratis vas a encontrarlo en YouTube, en los likes. Sin embargo, cuando ya inviertes una suma más grande, tu inconsciente dice, me costó, así es que acción. Cuando inviertes, también sabes la parte invisible de tu mentor. Le conoces cerca, cerca. Y esta foto es en Disney en Orlando. Y sé que muchos de ustedes han visto con sus hijos, Mickey Mouse, sobre Walt Disney. Es un parque muy gigante. Nunca he visto un parque tan grande que te llevan carros, trenes. Y todo lo que ves en pantalla, lo he visto en real. Y es como Walt Disney ya falleció, pero como tuvo un negocio con sistema, funciona. Da empleo a personas. Y sobre todo vende la alegría. Esto es un recuerdo de Disney. Tanto Vladimir como mi personas nos hemos comprado una chaqueta de Mickey y de Minnie y de Mickey. Y ya pasando a la última foto, es el último, antes de la pandemia fuimos a Estados Unidos. Esto es una mansión de un peruano en Orlando. y cuando ingresamos a su casa, también es un coach. Nunca había visto una casa con ascensor, con un lugar como un viñero, otro cuarto de puras imágenes de artistas, una sala de cine, una piscina gigante, una cocina tan hermosa. Nunca había visto. Y recuerdo que cuando él nos hizo ingresar a su casa, este millonario peruano, nos dijo, ustedes también pueden. Siempre la gente millonaria que tiene un termostato financiero alto, te va a mostrar lo que es y te va a decir cómo seguir. Y si tú quieres, ya pues le pagas un coach privado. Y nos mostró todo. Y a Aurelia le encanta cocinar. Y le dije, wow, esta cocina está hermosa. Me puede prestar su cocina. Quiero prepararle algo, le dije. Y me prestó. Fue muy amable. Y frente a su patio, ingresas a la mansión, ingresas, y hay una casa, así como has visto, pero en miniatura. Y él dice que esa casa de miniatura, no sé cómo se llama, yo lo digo casa en miniatura, era todo lo que estaba grande, pero así en pequeño. Y ahí viven las personas que ayudan la casa. Y al frente de esa mansión, había otra mansión más grande, frente a un lago. Ingresas, y hay ingresas a la sala, y luego hay una piscina, y al frente hay otra mansión grande, color celeste. Y él decía que cada día se levanta y ve la mansión, y se visualiza que un día su familia va a vivir en ella. Y es eso, cada vez soñar más, accionar. Entonces, con estas fotos, les comparto la importancia de invertir en tu mente, la importancia de dar esa mía extra, de cada día capacitarte. Hay muchas más fotos, sin embargo, estas son las que han salido. El otro punto, el punto, el punto cinco, y ya casi el final, es, para Aurelia, es muy importante las amistades. Y aquí escogí un verso que dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres no se rompe fácilmente. Y los amigos más cercanos de Aurelia, siempre serán sus padres, tanto Humberto como Eva. Ellos siempre, su palabra es de bendición, de sabiduría. Y se dice que cuando el niño es pequeño, admira tanto a sus papás, pero cuando sea en la adolescencia, dice, ellos sabrán. Y cuando ya somos adultos, te das cuenta que papá y mamá, siempre van a querer lo mejor para ti, y te van a dar consejos desde su experiencia. Asimismo, otra de las bendiciones de mis amigos, los peruanos y venezolanos, es Stephanie y Alexis. Aquí estamos en Dubái. Ellos me enseñaron la importancia de la solidaridad y la bondad. Cuando fuimos a constituir una empresa en los Estados Unidos, tanto de bienes raíces como de comer, nos abrieron su casa sin conocernos, físicamente solamente era por internet. Nos dieron su hogar por 15 días. Y era como llegar a un familiar. Recuerdo que Stephanie me dice, sé que te gusta cocinar, por lo que hemos conversado. Abre la refrigeradora y dice, ya compré todas las frutas y verduras, porque a ti te gusta cocinar. Tú sabes que aquí solo hay McDonald's, me dice. Igual Alexis, él ahora se dedica a los bienes raíces y a comer, pero cuando lo hemos conocido, se dedicaba todo a real estate, a bienes raíces como broker. Y en los Estados Unidos hay mansiones con poni, con lagos. Y como él es broker, las llaves son digitales. Y nos llevó a varios lugares. Pudimos ingresar a las casas, a las mansiones, ver. Y es eso, ¿no? O sea, ese amigo es el que te dé el empuje. Ese amigo es el que te dice, sigue para adelante, te inspira con su vida. Y ello. Y tengo muchos más amigos, sin embargo, estas tres fotos he elegido. Y los amigos más cercanos que ahora Aurelia tiene es Jenny, Vicky y Susan, soñadoras y accionadoras. Tuve con ellas la oportunidad de estar en Puno, convivir. Susan, de todo corazón, muchas gracias por abrir tu corazón, demostrarnos tu empresa y de todo lo que hemos podido vivir. Y vamos a seguir en este camino de ser empresarias, ser emprendedoras, inspirar a más personas. Y ello. El cinco punto es elija tus amistades, elija amistades que te suman. Ya nos dice Jim Rohn que somos el promedio de las cinco personas con quienes más nos juntamos. ¿Qué más? Los retos que ha pasado Aurelia y las lecciones. Migrar de un hogar hacia otro. La lección que me trajo migrar cuando era niña de Huancabelica, Huancayo, ahora de adulta, de Huancayo a Lima y probablemente ahora al exterior, es comprender que mi hogar es donde está mi corazón. Eso es lo que me dijo mi sobrino de siete años. Tía, tu casa no es un lugar físico, es donde se encuentra tu corazón, me dijo. Y eso es lo que he aprendido. El otro reto es que de niña vi violencia familiar de un familiar muy cercano que vivía junto a casa y años más tarde me incentiva a estudiar a qué se debe que las personas se pelean, se discuten y creo que una de las herramientas para bajar ese índice de violencia es la programación neurolingüística, la numerología y otras herramientas. Uno de los retos que tuve en la vida también es elegir con quién casarme. Ni bien terminé la carrera, pues me casé. Al principio muchos estuvieron de acuerdo, no estaban de acuerdo, sin embargo, lo que aprendí es que tu pareja puede convertirse en tu mejor aliado y ello me permitió crear negocios rentables y sostener una familia. El hecho de que en algún momento los cambios de políticas de Facebook, de las redes sociales que les decía, me ha permitido conocer un mundo diferente como es el e-commerce. Crear otras fuentes de ingreso también y el último reto que pasó a Aurelia es la salud de sus padres que el COVID les atacó a ambos, tanto a Eva y a Humberto. La lección que saco de ese acontecimiento es que tus padres y tú tienes un tiempo limitado para dar lo mejor y de lo mejor ahora que estás vivo, pasa tiempo con tu familia, si son pocas horas de lo mejor de ti, deja a un lado el celular y conéctate con ellos, vean los ojos, disfruta de la alimentación porque cuando ellos estaban con COVID muchas comidas no podían comer. Me enseñó también este suceso crear más fuentes de ingreso y estuve muy feliz porque mientras estuve atendiendo a mis papás pues ingresaba a Coachings, ingresaba al alquiler del departamento, ingresaba a las ventas de e-commerce y es como que con eso dije tengo que crear, decido crear más fuentes de ingreso porque quiero pasar tiempo de calidad, emprender, es así que ahora voy a emprender también en bienes raíces, en remates, lo que Susan nos ha enseñado en la última clase. Crear más ingresos pasivos para disfrutarlo y con este suceso del COVID también me enseñó a tener mi seguro de salud y seguro de vida porque no es lo mismo gastarte el 20% de todos los gastos médicos que el total. Mis papás no tienen seguro de salud privado y tuve que llevarles a una clínica y es como decía con mi hermano esa noche conversábamos con Ricardo y decía ¿qué haríamos si papá y mamá se mueren? Y él entre lágrimas decía pues caigo en depresión y yo le digo ya esto es emocional pero ¿qué harías? O sea ¿cómo te sustentarías a nivel económico? Le digo y conversábamos con él y Ricardo me decía pues me imagino que Hernán me llevaría a México porque yo le puedo ayudar a hacer sus campañas o tú tal vez me dices y digo pero no puedo tanto confiar en ustedes porque tengo que ver yo o sea qué voy a hacer con mi vida porque ya tengo 15 años es como que en ese momento que un familiar y yo les digo aquí mujeres o hombres que tienen hijos pequeños el COVID nos ha enseñado que puede venir una enfermedad externa como se dice una pandemia y puede decir que ya te vas a otro plano físico y tu seguro de vida va a sustentar si te falleces y va a dar una remuneración a tu familia entonces cada reto que pasa en la vida de Aurelia simplemente le enseña lecciones le permite aperturar pensar más el otro punto quiero compartirles a sí mismo los cinco libros que le han permitido a Aurelia hacer lo que es uno de los libros son los secretos de la mente millonaria recuerdo que cuando por primera vez este libro me hizo ver mi novio hace cuantos en el 2012 yo no había leído nunca un libro tan grande porque en el universidad solo leía copias copias y era como un libro así y yo decía wow eso es como la biblia pesa mucho y él decía sí es una biblia financiera cuando teníamos salidas como enamorados agarrábamos una parte y leíamos y tú amiga que estás en el club ya sabes de este libro los secretos de la mente millonaria que trabaja con el inconsciente limpiar nuestros programas nuestras palabras nuestras acciones y uno de los libros que me ha inspirado a emprender como mujer y la verdadera libertad de la mujer es a través de las finanzas es el libro de mujer millonaria a través de una historia de Kim y sus amigas nos enseña por qué la mujer tiene que ser libre a nivel de finanzas así esté a casada esté a soltera divorciada y nos cuenta también qué pasó en la relación de Kim Kiyosaki con Robert y siempre lo tengo a la mano y recordar que es mi deber serme responsable a nivel de mis finanzas personales y otro curso es un curso de milagro con ellos y con la maestra es una maestra peruana un maestro Eric Colvera otra maestra española que lleva un curso de milagros y el libro que cada vez me hace pensar trabajar arduamente o trabajar inteligentemente o qué hacer con el dinero o cómo hacer las cosas es Retírate joven y rico es un libro que te reta que en cada frase te reta te hace pensar y uno de los últimos libros es Crea tu imperio de Elena Cardone de la marca 10X aquí Elena te muestra cómo trabajando junto con tu esposo cómo ella Elena y Gran Cardone han creado la marca 10X que ahora es mundial y a otra maestra mexicana trajo su licenciatura en español entonces estos son los cinco libros más significativos en la vida de Aurelia ¿qué más? algunos hábitos el hábito que le encanta Aurelia y ha comprendido gracias a Hoponopono que el hábito más poderoso que el ser humano puede tener de ser agradecidas y tú amiga del club ya lo sabes eso porque hemos leído el libro La Magia Otro es los ejercicios los ejercicios escuché de un maestro que hacer ejercicios es prepararte a nivel inconsciente y decir si corrías cinco kilómetros corres diez si tu peso era veinte y luego tu tu peso baja quince y tu masa corporal es decir todo lo que tenga que ver con ejercicios es como un ancla inconsciente para seguir creciendo a nivel de las finanzas también y es por eso que inicie también practicar box gracias a Blanca una amiga y es un ejercicio nuevo tuve recién cuatro clases y quiero seguir como defensa personal y también porque es un nuevo deporte y la alimentación saludable como coach que trabajo con personas tengo que alimentarme bien porque lo que escucho muchas veces son dolor o queja o problemas entonces cuando uno se alimenta a través de las hojas verdes la energía está en movimiento y eso permite alinearte con la madre tierra alinearte con los cosmos y comprender que solamente eres un instrumento de Dios en este plano físico para ayudarles a recordar que si pueden vivir felices que si pueden vivir prósperos en el amor en el dinero y en la salud y eso tiene que ver mucho con la alimentación saludable el otro hábito de Aurelia es orar orar es conversar con Dios y a veces Aurelia creía que Dios está arriba o estaba abajo pero ahora considera que está al lado que es el mejor socio el mejor amigo y otro de los hábitos es leer porque lo que dentro de la cabeza es lo que sale de la boca el otro hábito es viajar viajar ha sido una de las cosas más sanadoras de Aurelia viajar es conocer es como leer un libro abierto y aquí estamos en los Emiratos Árabes con un camello en un lugar muy hermoso y otra de las pasiones de Aurelia es compartir su mensaje todo lo que ha aprendido ya lo estructuró ahora se está asociando con mujeres para que tú también puedas tener estas herramientas y lograr lo que deseas y mereces en la vida porque recuerda mereces por derecho divino ser próspera y disfrutar de todo lo grandioso que Dios la vida tus padres te han dado es así que uno de los eventos cercanos de Aurelia es el 17 y 18 es un congreso de emprendedores aquí también están algunos compañeros del club está organizando Jenny y nos hemos sumado así mismo se sumó Lourdes Flores Lourdes Flores es la esposa de Hernán Flores ella también ha sido una de las mujeres de mujer vive en prosperidad y me encanta su crecimiento y la admiro mucho porque como es mamá como mamá y empresaria ha podido crecer rápido pues ahora vive en México en Julio nos va a visitar porque a nivel de la familia tenemos reuniones se casa uno de mis sobrinos también va a estar un compañero que todo es mentalidad César Espinosa quien nos va a enseñar sobre las creencias limitantes es un colega de la escuela superior de PNL y así empresarios inversionistas en bienes raíces como Oscar y demás personas que tu amiga que está en el club ya les conoce esto es la suma de varias personas y este proyecto dice sueñen grande sueña cree en lo que dice tu corazón del club que todo lo que me ha pasado en mi vida tanto los retos como las bendiciones y las lecciones la he plasmado en una membresía como es mujer vive en prosperidad por 12 meses doy un acompañamiento virtual hablando de temas como metas numerología sinastría de pareja de negocios sana tu niño interior tema también que en Tacna vamos a profundizar un clic para tu prosperidad a través de Hoponopono sanar tu linaje femenino masculino que son las partes invisibles que te brindan para la salud para la economía para el bienestar económico y emocional asimismo los cinco pilares para construir tu empresa ocho pasos para mejorar tu relación de pareja de familia cómo manejar tus emociones conecta con el dinero en este módulo o les comparto todo lo que he aprendido de Alejandro Jodorowsky el psicomágico mundial que te enseña que que las personas no sanan no sanan con palabras sino con acciones y algo que en el casi en el penúltimo mes trabajamos la muerte que es la muerte porque nos da tanto miedo y en diciembre tenemos un encuentro presencial en Lima y con algunas en Guancayo para celebrar celebrar nuestros cambios por esta membresía los que están interesados por interno me pueden decir o visitar a Aurelia slash mujer VIP y eso eso es lo que se resume en la vida de Aurelia siendo las cinco y cincuenta y cinco gracias gracias Susan gracias comunidad del club de las cinco de la mañana eso es la historia de Aurelia ríe y salta porque la vida es una fiesta gracias gracias Aurelia gracias 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 mensaje gracias 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 Aurelia gracias Aurelia gracias Aurelia gracias Aurelia muchas gracias por escuchar gracias Aurelia muy bien amigos tenemos tiempo para preguntas gracias Aurelia ¿A quién le gustaría preguntar? Bueno, mientras formulan sus preguntas, Aurelia, yo quiero decirte muchas gracias. Muchas gracias también por la amistad. Conocemos Puno, pero antes de eso. Pero antes de eso. Luego, entonces, yo también agradezco a Aurelia porque me abrió las puertas de su hogar. Estuvimos en su departamento y recuerdo que ese día, bueno, Aurelia tiene tanta energía, tanta energía, que a la una de la mañana y seguíamos conversando. Y yo estaba muy cansada y recuerdo que le dije a Aurelia, perdóname y no sé en qué momento me dormí, pero me quedé dormida. Y sí recuerdo que conversamos de muchas cosas, de tantas cosas. Y sabes que fue lo bonito que dormimos juntas. Fue así como si nos hubiéramos conocido en otra vida y éramos muy amigas a pesar de que nos hemos visto la primera vez. Y pues recuerdo que cuatro y cuarenta y cuatro. Aurelia, ¿qué hora es? Así, no, sin despertador, sin nada. Me dijiste y ya comenzamos a el club. Me recuerdo que ahí hicimos el club y yo tuve que irme en vuelo. Y luego llegaron las chicas, las chicas. Bueno, llegaron Jenny, Aurelia, Vicky, a Puno y pues la pasamos muy bonito. Un viaje que sí era como que ustedes tenían que llegar sí o sí para que yo también me desestrese, me desconecte de todas las cargas que tenía. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Aurelia, por tu amistad. Muchas gracias por tu energía. Muchas gracias por tu servicio. Muchas gracias porque eres muy desprendida con la información. Porque te gusta enseñar. Y gracias por todo. Entonces, en Tacna nuevamente nos vemos, Aurelia. Gracias, Susan. Bueno, amigos. Manitos, manitos, manitos arriba. ¿Quién quiera preguntar? Yuli. Yuli. Buenas noches, Aurelia. Hola, Susan. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Aurelia, primeramente quiero agradecerte por compartir todas tus experiencias, tu vida familiar. Realmente, muchísimas gracias a todo corazón. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son los trabajos que haces en línea? Si serías tan amable de compartir todo. Los trabajos en línea. Los trabajos en línea. Uno es el coaching. Todos los temas de Mujer vive en prosperidad. Porque he comprendido que es tu mente la que te hace vivir en escasez, en enfermedad, o la que te hace vivir en prosperidad. Esa es mi pasión. Desde la numerología, ahora más que nunca estoy convencida de que puedes vivir de tu pasión. Porque así jamás te sentirás cansada. Sin embargo, otros negocios que tengo es el e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? Es tener en negocios a través de una tienda virtual. Eso es un negocio a nivel internacional que tú pones, tus proveedores son de China. Y a través de pasareras de pago como Stripe y Facebook, tú puedes vender al mundo. Y a nivel local, el e-commerce, también haces tu tienda, pero aquí en Lima estamos haciendo contraentrega. ¿Cómo es contraentrega? Tú compras el producto con tu capital, haces publicidad en Facebook, la gente te pide. Y tú llevas el producto a su casa, le das y la persona recién te paga. Ello es los negocios en línea que actualmente estoy haciendo, Yuli. Por ejemplo, ¿qué productos son los que tú distribuyes? A nivel internacional, es más de belleza, como limpiar el acné, láser, productos para perritos, un juguete. Son productos innovadores, o sea que el cliente va a ver y sí o sí va a comprar. Aquí en Perú, lo que hemos vendido la primera semana cuando hemos iniciado, han sido depiladores de cejas, depiladores de bozo. Y cada vez de acuerdo al algoritmo de Facebook que nos dice qué se puede vender, se tiene como... Hay puntos importantes desde marketing que te dice qué es lo que la gente desea. Y siempre estamos en la vanguardia de las redes sociales porque las redes sociales nos dicen qué quiere la gente. Cogemos ese producto y vendemos. Bueno, muchos éxitos y muchas bendiciones. Gracias, Aurelia. Buenos días, buenos días. Gracias. Buenos días. Aurelia, yo tengo una pregunta. Pregunta. La vez pasada te escuchó, yo te estoy siguiendo ya en redes, y te escuché sobre la numerología. Dijiste, de tu letra, de tu nombre, que era A, Aurelia, que es primero, es la número uno. En mi caso, yo soy Yulisa, con Y, ¿qué sería mi letra? ¿Qué significaría mi letra? Siempre desde ese día, me he puesto a pensar, ¿no? Como casi está el último, ¿qué podría hacer? Bueno, démosle tiempo, Aurelia, que busque justamente lo que necesita para explicar la respuesta. Sí, de verdad, le sigo y me quedé así, ¿no? Yulisa, ¿qué podría ser? Hasta hoy día, mira, que tengo la oportunidad de poder decirle. Ok, gracias a Yulisa, vamos a compartir de todos. La A, como saben, es vibración uno en numerología y también en el alfabético, ¿no? La A son todas las personas que tienen el nombre, por ejemplo, de Arturo. Aquí, a ver quiénes son con A. Amanda, todos los A tienen vibración uno y como vibración uno a nivel numerológico de los nombres, van a querer ser independientes, van a desear hacer algo nuevo, ser líderes por la vibración de su nombre. Aurelia, todas las técnicas que les enseña, es como que si alguien, o sea, yo sé que ese alguien es el Espíritu Santo o Dios y mis ancestros, que me dicen, haga sí. Es como que tú aprendes, como un A aprendes, pero tú tienes tu manera de hacerlo. La D, ¿quiénes más tienen la vibración uno? ¿Tienen la A, la J y Yulisa? Es con J, no, perdón, es Y, la J y la S, Susan también, Susan, y todos los que tienen con S. La A, la J y la S tienen vibración uno, o sea, van a ser líderes innatos a través de sus nombres. Con razón, con razón. Exacto. Ahora pasamos a la B, la vibración dos, la B y la T, por ejemplo, Teresa, ¿quién más hay con T? Bueno, no puedo ver de todos, pero la T, o escriben, ¿de quién es su nombre? Es con B, Berenice, Beto, Beatriz. B y T es vibración dos. El dos, gracias a ese nombre que inicia con B, va a querer trabajar en conjunto, en pareja. ¿Qué más son personas que te brindan mucha confianza? Y es verdad, por ejemplo, Teresa, para ir a Tacna, va a quedarse en mi casa y vamos a salir de casa. Yo no le conozco a Teresa, bueno, sí le conozco, nos hemos visto así cara a cara y le dije, Teresa, si debes lejos, ven a mi casa y vamos a salir juntos. Es decir, que las personas que comienzan con B y T, simplemente le ves y es como que tuviera una parte invisible que diga, confía en mí. Ahora los de tres, la vibración tres, es la C, la L y la U. Son personas que les gusta brillar, estar en los escenarios, son personas que es muy fácil comunicarse. La vibración cuatro, D, Diana, Delia, la D y la M es vibración cuatro. Son personas que les gusta materializar sus sueños y sus metas, siempre te van a decir pisa a tierra, vibración cuatro. Bueno, llegamos hasta ahí, voy a hacer un video. No, de doble. A ver, da ver yo. Yo la de doble, es la última. Ya. De Yulisa, falta de Yulisa. A ver, da, de la que ha preguntado. Sí, yo lo estoy apuntando y no veo mi griega. Ya, ye, 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 ye de yo-yo. Me lo miro. Ye, ye de yo-yo es un siete. La G, la G, la P y de ye de Yulisa es valor siete. El siete son personas con vibración de ser responsables. Son personas que dicen yo sé, yo sé y sí saben. Solo les invito a que se conecten con la sabiduría interna que tienen. Les es fácil también autosabotearse a los siete porque tienen tanta sabiduría interna. Y Yulisa y todos los que comienzan con P y con G, escuchan su intuición. A W decía, a ver, ¿dónde está? B doble, B doble, B doble. El último. La N, la Ñ y la B doble tiene valor cinco. Cinco, expansión, libertad. El nombre de Wilson, tal vez de Nelson, con Ñ lo que comienzan es expansión, libertad. Son personas muy magnéticas que es muy fácil asociarse. Están apoyando a todas partes. Como les decía, ¿no? En tu celular, cuando ves la vibración cinco, al centro está. Entonces, el cinco siempre va a estar para darte la mano. Y hemos escuchado la historia de Wilson. Y por su nombre es eso. Y también es un nueve, que un nueve siempre va a enfocarse en las acciones humanitarias. Y de los demás, ya voy a hacer un video de esta vibración y les voy a pasar. ¿Sí, chicos? Gracias, Aurelia. Gracias. Gracias, Aurelia. Aurelia, ¿sabruguita? Gracias, Aurelia. A ver, Wilson, Wilson, levanta la mano. Gracias, gracias, Susa. En la parte que explicas a qué me dedico, dices hacer negocios con propósito. ¿Qué negocio con propósito tienes con mayor proyección social? El del coaching, Mujer vive en prosperidad. Mujer vive en prosperidad nace con esa idea, ¿no? Que cada mujer tenga su negocio desde sus dones y talentos, desde su experiencia. Y justo el día de ayer, en el reto de tu reto, tu reto emprendedora, hablábamos de tres puntos importantes. La parte cualitativa. Desde niña, cada persona sabe qué quiere. Y cuando ya eres adulta, te dicen, pero bueno, en el caso de Aurelia pasó eso, ¿no? Un familiar le dijo, ¿cómo te vas a dedicar a ser socióloga? ¿Quién te va a pagar? Y no, 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 mejor prepárate más y postula a otra carrera. Pero yo sabía que desde los 15 años me gusta compartir, me gusta enseñar. Y desde niña, cuando jugaba también con las niñas de 6, de 7 años, enseñaba. Me gusta hablar, me gusta leer. Y en la adolescencia se repite y en la adultez a través de todos los voluntariados. Y nuevamente ya termino la carrera y vuelvo al coaching. Es decir, la vida a ti te dice a qué negocio te puedes dedicar de acuerdo a ese propósito que tu alma tiene. ¿Cómo sabes que es tu propósito? Que cuando vas a descansar en la noche aún te sientes con energía y es como que las puertas se te abren. Las puertas se te abren. Y para saber cuál es tu negocio con propósito, es eso, es esa paz interna. Y uno de los negocios que Aurelia tiene es el proyecto de Mujer Viva en Prosperidad. Gracias, Aurelia. Excelente. Aure, yo tengo una pregunta. Tú justamente dices para estar en sintonía, ¿no? Para que... Bueno, los números que dices, la esencia que tenemos, todo. Si es que no estamos, pues no estamos en sintonía. ¿Cómo conectar con tu yo interior? Porque mencionas, debes conectarte, ¿no? Con tu yo interior para que estés en sintonía. ¿Y cómo hacemos, no? ¿O cómo hace Aurelia? ¿O cómo hace Aurelia? Ok. Tu yo interior es... Eres tú misma, pero cuando reconoces que eres un ser espiritual. Eres un ser espiritual y en este plano físico tienes huesitos, tienes carne, tu estatura y todo. Pero cuando reconoces que eres un ser espiritual y sabes que el tiempo es eterno, reconoces que lo que hagas tiene que estar en armonía. ¿Y cómo Aurelia ha encontrado esa paz interior, esa conexión, es a través de la meditación? Porque es muy fácil. Yo diría, ahora en este momento, 70% Aurelia lo dedica a su propósito de vida y 30% a los negocios online y bienes raíces. Pero cuando solo estoy en el ego, digo, no, esto está muy cansado o esto está así. Mejor me dedico a esto porque eso me da más dinero. Entonces, en un momento Aurelia estuvo en conflicto y la meditación le ha permitido conectarse. Y recuerdo que cuando iba a leer el libro Un Curso de Milagro y no sabía por qué, a Aurelia le hicieron creer que Dios es castigador, que hay pecado y tantas creencias, ¿no? Pero ha habido un momento en que decía, quiero saber, o sea, quiero conocerte, Dios, cómo eres. Y tu Dios interno eres también tú misma, eres como un mini Diosito. Medité y en la meditación de Aurelia me conecté tanto con mi niña interior y vi a esa niña, esa niña de 7 años. Y me dio un folder color azul, así la color del libro Un Curso de Milagro. Uno es la meditación susa, otro puede ser pintar mandalas. Cuando pintas es como que recuerdas la parte creativa de ti. Y vuelves, vuelves a ti, nuevamente vuelves a ti, porque es fácil solo enfocarse afuera y perder esa esencia que tienes. La meditación, pintar mandalas, abrazar a los árboles, caminar descalzo por el pasto. Escribir es volver a conectarte contigo misma. Gracias, Aurelia. Aurelia, otra pregunta te puedo hacer. Me he quedado intrigada de mi número, de mi letra griega. Sí sé que soy responsable, mucho. ¿Y por qué sabotearme? Sí siento que yo misma me saboteo. ¿Cómo podría cambiar eso? Ok, atiné en lo que te dije. Sí, sí soy responsable de todo. La numerología. Como el siete interiormente sabe cuál es el camino. Y luego, tú dime, ¿te gusta más estar en soledad? Porque ahí es donde te conectas contigo que estar con la gente. ¿Verdad o mentira? Sí, siento que he estado alrededor de mucha gente que es hipócrita, que no son sinceras. Más bien ahora que me he conectado con el mundo de bienes raíces, siento que eso es el mundo que sí quiero estar. Donde la gente sí se apoya, donde la gente sí se conecta, es más solidaria. Y no sé, me siento muy bien en ese lado, pero sé que he construido otro lado, ¿no? De lo que es la parte profesional y todo eso. Los estudios. ¿En tu cabeza? Mi hijita ya se despertó ya. Sé que sí, y trato de construir muchas cosas. No sé cómo me saboteo yo misma en mi parte interior, creo. Sí, tú tienes mucha sabiduría, es como que quieres hacer un negocio o algo, y tú ya sabes, pero como escuchas a veces tanto afuera, como te confunde. Entonces, ¿qué puedes hacer o qué le ha funcionado a Aurelia? Tenga un cuaderno y escribe. Y ya también en el club hemos aprendido lo que Marcelino Muñoz nos enseña, ¿no? Sobre escribir. Entonces, escribe y vas a ver que días a días se va a repetir lo que tanto anhelas y deseas, y eso hazlo. Orar, meditar, te permite confiar en lo que tú estás haciendo, te permite tener seguridad. Mira, yo siento mucha energía en los astros, en todo, en mi poder de Dios. Y lo que estás diciendo, lo he descubierto recién hace un mes que estoy tratando de ir contra mi yo interno. Y sí, estoy haciendo eso, estoy siendo más constante. Mi primera palabra es de gratitud. Mis 20 minutos son a cuidar mi cuerpo y 20 minutos más mi mente. Y gracias a Dios, no sé, está cambiando todo en mi vida, pero cada vez me siento más bendecida. Y eso quería transmitirlo a todos. Gracias. No hay hora. Sí funciona. Está cambiando mi mente. Aurelia, también decirte que gracias por que estuve tantos orgullos, un orgullo para mí. Sobre todo, he escrito tantos libros también. Y acá te esperamos en Tania, porque acabamos de ver la felicidad. Bueno, realmente a todos los que te dejan, pues, que alegría. Vamos a Tania. Chicos, apúntense para venir. Aurelia va a estar acá dando sus conocimientos y podrán preguntar en persona. Todas las expectativas que ustedes tienen. Gracias, Paulina. Sí, ahora toca TACNA. Efectivamente, el 30 de julio nos vemos en TACNA. Sí. Y pues todos los que, como se prometió, todos los del curso del club de las, no, del curso del, perdón, de compra propiedades al banco, su entrada ya está directamente para. Y es más, ya se compró también, no, las, las frazadas, todo, porque ya, ya se derivó directamente. Así que su acceso es, estaba incluido porque una parte de lo que compraron la entrada se va a derivar a lo que es el club. Y bueno, amigos, entonces, terminaron las preguntas nuevamente, muchas gracias, Aure, muchas gracias por toda la información. Y amigos, si ustedes quieren saber más preguntas, quieren mentorías, contáctenle a Aurelia directamente. Sí, amigos, bueno, entonces nos vamos a despedir. Muchas gracias por hoy. Vamos a despedirnos en oración. Y Yulisa, por favor, si podemos hacer la oración. Ya, eh, de todos buenos días. Eh, primero, siento cada día agradecer a Dios por todas las bendiciones que tenemos, por tener salud, por tener una familia, por tener comida en nuestra mesa. Ese es siempre el agradecimiento, la gratitud a nuestro Dios, a nuestro universo. Y pedirle al Señor por todas las personas que todavía están en los hospitales luchando contra el COVID y frente a cualquier otra enfermedad. Pedirle consuelo a todos sus seres queridos que han perdido a alguien para que puedan encontrar en sus corazones el confort y la sabiduría de que la persona que amaron mucho ya está con nuestro Dios y que ya está en mejor vida. Pedirle a nuestro Señor que no falte ni un pan en la mesa de todas las personas. Veo muchos niños que no tienen comida. Veo muchas familias que le están sufriendo mucho. Y pedirle sabiduría. Eso es lo que pediría al Señor en esta vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Malíbranos, Señor, de todo mal. Amén. Amén. Amén, amigos, entonces. Amén. Ah, sí, y las disculpas de ayer. Ayer se llegó muy tarde. Ya se tienen las colchas y hoy día nos reunimos. Y por favor, las disculpas del caso nuevamente. Hoy día nos reunimos a las ocho. Bueno, amigos, hasta más tarde. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias, Aure. Bendiciones. Gracias, Aure. Bendiciones a todos. Gracias a todos. Chao. Chao.